Esta charla lúdica virtual es un espacio para que ustedes conozcan cuáles son los riesgos en la red y los beneficios que las TIC llevan a todos los niños, niñas y adolescentes. El internet es un servicio esencial para la vida que nos transforma y nos permite adquirir conocimiento. Es importante que los padres, las madres, los profesores, los cuidadores entendamos esas bondades, pero también los riesgos que hay en el internet. Hagámoslo juntos y encontremos en estos superpoderes que da la tecnología, reconociendo sus potencialidades y haciéndolo en equipo con las familias, como un gran espacio de crear, de innovar, de oír distintas voces y de avanzar en el aprendizaje. Pensar las TIC como el camino para la transformación digital del país y como un vehículo para lograr concretar los sueños es una de esas apuestas que desde diversos sectores del gobierno se viene generando. Gracias Ministerio de la TIC por brindarme este conocimiento para protegerme de las redes sociales. Y recuerden que pueden solicitar su charla lúdica nacional en el TIC Confío sin costo alguno y que el Ministerio TIC no parará hasta haber llevado el mensaje de la toma de decisiones responsables y el aprovechamiento de los beneficios de internet a todos los niños del país para que activemos juntos y con buena onda los superpoderes digitales.